Nosotros venimos trabajando en procesos electorales desde hace algo más de 15 años, haciendo básicamente lo que son escrutinios, montando en provincias toda la tecnología y los centros de cómputos y totalizando las partes de mesa para publicar los resultados. Desde hace ese tiempo aproximadamente hemos estado viendo la necesidad de comenzar a trabajar en tecnologías aplicadas a los procesos de voto tradicionales. Hemos analizado mucho de lo que han instalado muchas otras organizaciones políticas de otros países en cuanto a equipamiento, máquinas, tecnología, y ninguna de ellas nos ha conformado lo suficiente puesto que como somos una empresa de tecnología, siempre cuestionamos fuertemente lo que se puede hacer con las computadoras. Y esto ha ido en realidad, en muchas otras partes del mundo, de retro. Más de retro porque es tan cuestionado el sistema de voto electrónico con el modelo de lo que se llaman urnas electrónicas, que es lo que ha llevado a que nosotros analizáramos alternativas. La diferencia fundamentalmente es, la urna electrónica es un equipamiento que permite utilizar máquinas y guardar dentro de ellas, bajo un modelo de software, base de datos y programas, el almacenamiento de cada uno de los votos de los electores que han utilizado el equipo. Esto requiere que el software sea desarrollado y cuidado y auditado por infinidad de interesados en un proceso electoral, ya sea la justicia, las empresas que programan, los propios partidos políticos. Y auditar este tipo de software no es simple y lleva mucho tiempo. Y la realidad es que la dinámica de un proceso electoral hace que haya modificaciones hasta una semana antes del proceso electoral. Los candidatos a veces se bajan o se unifican listas o se eliminan listas o simplemente fallecen los candidatos. Esto nos lleva a que el software tenga que estar siendo modificado muchas veces hasta muy pocos días antes del proceso electoral, lo cual hace prácticamente imposible auditar si el código que hemos estado viendo durante mucho tiempo antes no se modifica o no se altera previo a una elección. Yo quiero ser cuidadoso en esto y yo no digo que esto es lo que suceda. Lo que digo es, esto puede suceder. Y nuestro cuestionamiento es si nuestra sociedad o el avance tecnológico de nuestra propia sociedad y la gente que integra los partidos políticos desde el punto de vista técnico, van a aceptar fácilmente la incorporación de este tipo de tecnologías en los procesos electorales nacionales. Así fue como, haciendo un análisis de los distintos sistemas electorales, analizamos el sistema tradicional nuestro, el que hoy se aplica, el de papel, el de las urnas de cartón y demás, y le asignamos un puntaje a cada uno de los atributos principales que tiene el voto. Así elegimos 20, 30 atributos, elegimos un peso específico y dijimos sobre un teórico de 100% de eficiencia, el sistema tradicional, donde está fuerte y donde está flaco, y encontramos que tiene una eficiencia aproximada del 73, 74%. Ese otro 25% son las debilidades del sistema tradicional. El voto cadena, el robo de boletas, las boletas apócrifas, en fin, lo que ustedes ya conocen. En paralelo, utilizamos el análisis de muchas tecnologías, de urnas electrónicas que hay en distintas partes del mundo, pensando cómo se aplicarían en Argentina. Este trabajo no lo hicimos solamente nosotros, sino que se lo giramos a un par de ONGs que no tienen ningún tipo de interés directo sobre el tema de tecnologías o provisiones, y fueron hasta un poco más exigentes que nosotros mismos en el análisis de esto. Nos encontramos con que las urnas electrónicas tienen una calificación del 45, 46% de eficiencia. Esto quiere decir que son, desde nuestra opinión, trabajando sobre esa matriz, discutible, cada uno la puede ver, analizar, no es algo privado, es público, está conocido. Nos encontramos con que el sistema tradicional tiene más fortalezas que las urnas electrónicas. Fue así como se nos ocurrió comenzar a trabajar en la línea de ponerle tecnología al proceso tradicional, simplemente para tratar de eliminar o morigerar las deficiencias que tiene el sistema tradicional. Entonces, nuestro objetivo fue eliminar el software de las máquinas, que es el punto de discusión, porque es lo más difícil de auditar. Entonces dijimos, vamos a poner máquinas que nos permitan, de alguna forma, generar las boletas que hay en los cuartos oscuros, de modo tal que sea lo suficientemente eficiente para contar con tecnologías similares a las que nos ofrecen las urnas electrónicas. Y así fue como desarrollamos muy grandes rasgos, y ahora les voy a mostrar de qué se trata el sistema en particular, tratando de ser bien breve. Desarrollamos lo que se llama la boleta de voto electrónico. La boleta de voto electrónico lo que tiene es un trozo de papel en donde se van a incorporar allí los datos del voto que ha elegido el ciudadano, pero a su vez tiene incorporado un chip, de radiofrecuencia se llama, que es una memoria, es lo mismo que un disquet, lo mismo que tienen en un celular o en una cámara fotográfica. En definitiva, es una memoria que permite guardar en ella información digital. El proceso es, la idea es contar con las boletas que hoy estamos teniendo, de alguna forma, en el cuarto oscuro, en forma electrónica, y que nos permita hacer un seguimiento de todo el proceso electoral tal como es hoy, con las fortalezas de la tecnología incorporada al papel, y con la posibilidad de tener la trazabilidad que tiene cualquier proceso electoral tradicional como el que tenemos hoy. Vamos a trabajar sobre la máquina para ver de qué se trata. El elector se presenta a la mesa electoral como lo viene haciendo hoy. El padrón, las mesas, nosotros respetamos y sostenemos la idea de los presidentes de mesas, de las autoridades de mesas designadas por la justicia, los fiscales de los partidos políticos, nosotros son fundamentales que sigan custodiando el acto comercial directamente en las mesas, porque si no nos encontramos con que los auditores o los fiscales, ¿me corro? Los fiscales de los partidos tienen la posibilidad de estar auditando en la misma mesa lo que sucede. El elector se presenta, entrega su documento de identidad, lo verifican como normalmente sucede en el día de hoy, y en lugar de entregarle un sobre para ir al cuarto oscuro, le entregan una boleta de voz electrónico. Esta boleta, en este caso en particular, tiene a su vez dos cupones. Estos dos cupones, cuando el presidente de mesa le entrega la boleta, le corta un cupón y se queda con el DNI. Ahora les voy a explicar para qué es esto. El elector se dirige a cualquiera de las máquinas que están disponibles para votar. Esta ya es la primer gran diferencia que hay entre las urnas electrónicas e incluso el sistema tradicional. Hoy tenemos nosotros una mesa y un cuarto oscuro asociado. Muchas veces me he preguntado por qué cuando voy a votar en mi mesa hay una cola inmensa y al lado no hay nadie y yo no puedo ir al cuarto oscuro de al lado si en definitiva tiene exactamente lo mismo para yo poner adentro del sobre. Y esto tiene que ver con el conteo de boletas, la reposición y demás. Con lo cual en las urnas electrónicas sucede algo similar. Hay una máquina vinculada a la mesa porque después cuando se hace el escrutinio hay que verificar que los votos de esa máquina correspondan con los electores que han pasado en esa mesa. En el caso nuestro no es así porque lo que tenemos son máquinas que solamente imprimen boletas. ¡Gracias! ¡Gracias!